Buenas tardes, contame, ¿cuál es tu nombre? Félix Chuctos ¿Y en qué lugar estamos Félix? Cooperativa Santo Domingo ¿Y esta cooperativa Santo Domingo a qué lugar pertenece? ¿A qué municipio del Altaverapaz? Senaú Altaverapaz Senaú Altaverapaz Contanos Félix, en este lugar, digamos, ¿qué material vos tenés sembrado aquí a tu alrededor? ¿Cómo se llama el híbrido que tenés sembrado? Sembramos el H245 ¿Y en qué fecha sembraste, Félix? 31 de mayo 31 de mayo de este año 2012, ¿va vos? ¿Y anteriormente ya conocías vos este material o es la primera vez que lo sembraste? Ya, 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 sembramos, ya, ya la segunda cosecha estamos ahí ¿En qué otro tiempo sembraste anteriormente? Octubre, el 19 19 de octubre del año 2011 Sí ¿Y cómo te fue vos con ese material, con ese híbrido en rendimiento? ¿Cómo saliste? Pues, salió como 45 quintales, pero, fíjate que nos tuvo un poco problema que, por el agri, botó como 5 cuerdas nada más, por eso, y nosotros calculamos como unos 75 quintales, pero, como nos tuvo un poco problema por el agri, botó, por eso nos quedó unos 45 quintales, salió. O sea, vos sembraste una manzana. Lo que me gustó era la semilla del H2, como es el mazote, salió grande, por eso no lo cambié, porque me gustó el mazote, salió grande. Ajá ¿Y esto? ¿Y esto es para cosecharlo cuándo? Para el septiembre. ¿Septiembre? Final de septiembre. Ajá, correcto. Oíme, y, ¿vos has oído hablar de la mancha de asfalto? Sí ¿Qué sabes de la mancha de asfalto? ¿Qué has oído de la mancha de asfalto? Pues, con una mancha las pega de las hojas de la milpa. Ajá, de la milpa. Se ve como cramosón, pero no es cramosón, es mancha de asfalto. Ajá. ¿Y qué color miras la mancha, vos, primero? Esa es la mancha, se ve como, parece cramosón, pero no es cramosón. No entiendo. Sí, sí, sí. Ya la quemada se mira como café. Ajá. Pero no es quemada de Gramoxone. Ajá, no es. Ya. Y a la milpa pasada de 2.45, ¿vos la fumigaste? Sí. Con fungicida. Sí, lo fumigué con cualquier... Amistad. 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 Ah, bueno. Porque no pega el... Y no le pegó mancha de asfalto al 2.45. Ajá. ¿Y eso lo fumigaste porque alguien te lo recomendó o qué pasó? Ah, como el técnico me está aplicando eso, por eso nos fumigamos el Amistad. ¿Quién es el técnico? José Hernández. Ah, el del ICA. Sí. Ah, bueno. Está bien. ¿Y esta vez vas a fumigar el 2.45 o ya lo fumigaste? Ya, ya lo fumigué. ¿Lo fumigaste nuevamente? Sí. ¿Con Amistad? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Ese programa de fumigación es el tratamiento del técnico del ICA? Sí, ese no. Ah, ya. Y aparte del 2.45, ¿esta vez tenés sembrado algo más o otra variedad? Sí, solo eso. ¿Solo 2.45? Sí, solo 2.45. Ya. ¿Y tus compañeros aquí a la vuelta vos, qué te dicen del 2.45, les gusta o no les gusta? Sí, me gustaron, cuando pasan aquí en la calle y me preguntaron qué clase de semilla es y yo les dije que es H. 2.45 y me pidieron que la otra cosecha, que dice que él le va a dar sus semillas. Ajá. Con este cosecho se va a salir. Pero de estas semillas no hay que dejar para la siguiente siembra, ¿verdad vos? Porque eso no estaría bueno hacerlo. Ajá. Porque son híbridos y eso el técnico te lo puede explicar, el del ICA te lo puede explicar por qué no debes de hacerlo, de dejar semillas, sino que siempre semilla nueva, semilla nueva, cada vez que sembrés. Ajá. Y esta milpavos está fumigada toda. Sí, está. ¿Y ya lo tenés con fertilizante? Sí, ya, pero falta la urea. ¿Falta la urea? Ajá. ¿Y la urea cuándo la aplican? Ya en el lunes, tal vez. El lunes. El lunes. ¿Y de qué fertilizante le has echado? El 15-15 y a 20-20. ¿Y qué le echaste primero, el 15-15 o el 20-20? 15-15. ¿Cuánto? ¿Cuántos quintales? Dos quintales. ¿A la manzana? Ajá. ¿Y de 20-20? También dos quintales. ¿Y de urea? Dos quintales. Dos, dos, dos. En tres aplicaciones. Ajá, en tres aplicaciones. ¿Vos este lugar aquí es de alguna cooperativa, alguna asociación? No. Una cooperativa. ¿Cómo se llama la cooperativa? Santo Domingo. ¿Santo Domingo se llama también? Ah, bueno. Es en la Vuelta de la Paz. Es en la Vuelta de la Paz. Está buena vos. Oíme. ¿Querés agregar algo más? ¿Algo que querrás decir si el material te gusta, no te gusta? ¿Algo que querrás decir vos? Pues yo me gustaría que el programa que sigue con nosotros, pues, a ayudar a nosotros a traer la semilla. Cuando no has tu el proyecto, vos no sabemos clases de semillas. Solo sembramos así, si lo da o no lo da. Pero ahorita estamos mirando el semilla H246 que sale. Bueno. Bien, fíjate vos de que si el programa ya no estuviera, aquí el técnico del IICA te puede dar la dirección, o yo te la puedo dar incluso, a donde puedes llamar y la semilla te la mandan aquí al lugar. Solo vos haces un depósito, digamos, a un banco y yo te voy a decir cómo lo puedes hacer. Y aunque él no esté, pues, porque ellos un tiempo van a estar acá, luego allá, ¿no? Y te... La semilla te viene, va. Y te la mandan, ya sea que te la mandan a la tinta o a donde vos digas. Pues eso es lo que yo quería, pues gracias a ustedes que nos acompañan a dar más consejos de trabajo de nosotros. Pues si así, ustedes son técnicos de la semilla, pues, tal vez otro día nos vamos a llamar y tal vez el proyecto va a acabar aquí y conocer, pero ya va a conocer el dueño de que arregle la semilla, digamos. Entonces lo voy a llamar y tal vez algunos compañeros van a querer su semilla. Pues como alguno que mira cuando pase, le digo, todo pues, entonces lo voy a llamar, pues, para que usted que le mande su semilla, le voy a preguntar qué precios tiene. Entonces así voy a quedar. Gracias por visitar aquí con nosotros. Muy bien, pues. Muchas gracias. Te agradezco a vos. Gracias. 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 Gracias.